La salsa para los enamorados con mucho ritmo y mucho sabor Vámonos a la pista, esto dice Vamos a bailar y escuchar la letra de este tema que nosotros Orgullosamente presentamos en todo el estado de México Dedicado especialmente para los padrinos Carita y Misael Vámonos, esto dice Ahí te va mi chavo En las grandes colosanzas de la Argentina ¿Cómo dice? Ahí está para mi amigo Saúl Oye y siempre el 100% Ahí te va mi chavo Es como ve la Argentina ¿Cómo dice? Te mueve mi sentido, por eso te quiero Eres mi sueño mamita Eres mi adoración, oye tú eres mi sol Cosita linda tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Y eres la razón de mis cuentos Tu dueño Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Por tus ojos me muero Por tus ojos me muero Suave Daría la vuelta al mundo entero La salsa de Colombia La salsa de Colombia La razón de mis cuentos Se te tocaré Doy gracias Y sonido Por poder quererte Como yo te quiero Y es que yo por ti Y es que yo por ti me muero Ese es el cachito que me gusta Quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tus sueños Y es que yo por ti me muero Eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tus recuerdos Sueño Tú eres mi sueño Si nadie me levanta Se llama Tú eres mi sueño Entre tus sueños Yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Con quién Con el septentuacaré A través del sonido Disco móvil Argentina Solo te pego Sueño ¿Cómo dice? Ay, tú eres mi sueño ¿Cómo se llama? Sueño ¿Por qué dice? Se me levanté Tú eres mi único sueño Salsa romántica hoy Y voy a enamorarte Y al despertarme En este sueño Hoy y siempre Con el conozco Argentina Quiero que sea todo igual Solo que tengo México Sentirlo ahora Sentirlo ahora Y todo se vuelva realidad Salsa romántica hoy Salsa romántica hoy Suave Salsa rica, rica salsa Con todo el sabor del coloso argentino Ahí te va mi chavo Tú eres mi único sueño, la razón de mi detrás Ay, tú eres mi sueño De mis ojos arde cada vez que no te tengo Trato de dejar de pensar en ti, pero es en vano Ay, tú eres mi sueño Buscándose yo tu vi Siempre te ha mirado y debo Las colosanzas de la Argentina ¡Qué bonita rola, niños! ¡Qué bonita salsa! ¿Cómo dice David? Dedícasela a tu novia, David Sueño Porque tú eres tu sueño, la razón de mi... Enlace matrimonial de Jaspín y David De mis ojos arde cada vez que no te tengo Sueño Ahí necesito ese tema Y me perece en vano, ay, tú eres mi sueño Sueño con tenerte siempre te han... ¡Rico! Debo ser de mis sentimientos ¡Ya se va! Discomóvil Argentina Solo Tepec, México La salsita que nos dijo Eres mi sueño La salsita que nos dijo, eres mi sueño